¿Valeó la pena encender la muerte para ahorrarte unos pesos? Treinta años van a demorar en crecer nuevos árboles. Son treinta años de vida los que quemaste. Prendiste un cigarrillo, bajaste la ventanilla para tirarlo y abriste las puertas de un infierno. Animales muertos, nidos abrazados por las llamas, todo por una colilla. ¿Valeó la pena? Está prohibido, pero igual hiciste una fogata. Una sola chispa sembró la destrucción y una vez más, ellos arriesgaron su vida para controlar lo que vos no pudiste controlar, tu imprudencia. Una botella de vidrio, una lata, una montaña de basura, un rayo de sol, la receta para el incendio perfecto. Y todo el paisaje se vistió de luto. Honestamente, ¿valió la pena? Para que el próximo incendio no suceda, hacer de verdad algo que valga la pena. Aprende de tus errores y no lo provoques.